Esto es para ti Bolivia, somos Sociedad de Juliaca, desde el Perú, aquí está Sociedad Debo ser un idiota de llorar por su amor, debo ser un sonso de llorar por su amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, no olvides saber Hasta mi nadecita, como llorar, verme, sufrir Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, 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 arriba Debo ser un sonso de llorar por tu traición Sabiendo que no me amas, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un sonso de llorar por tu traición Si el amor es así, si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, no sé qué voy a hacer Yo la sinvergüenza, no te hagas la tonta Yo la sinvergüenza, mírate al espejo Ya estás acabada, mírate al espejo Ya no vales nada No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Son las gentes sonidos! ¡1! ¡Ese pato! Ese pato, arrancate con Dori Conexiones América, más milo, te echa y le gana Qué lindo foco La gente más tanere, levante la mano Arriba, arriba Conexar la gente más alegre, Bolivia La gente más chilera 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 Chacachi Mira pues, qué lindos momentos